Un cordial saludo a nuestra audiencia en este miércoles 26 de agosto de 2020. En esta última audiencia del mes de agosto, que sigue desarrollándose en la biblioteca del Palacio Apostólico, como podéis ver, el Papa Francisco continuará con el ciclo de catequesis iniciado después del descanso vacacional. Su propuesta es afrontar juntos cuestiones apremiantes que la pandemia ha puesto de relieve, sobre todo las enfermedades sociales. Y aquí el Papa apela a los principios de la doctrina social de la Iglesia y ante todas las virtudes teologales para encontrar una respuesta, un modelo que ilumine estas situaciones que afrontamos y nos puede ayudar a sanar este mundo que sufre grandes enfermedades y construir así un mundo más unido y fraterno. Hoy en el control técnico, Alfonso Álvarez y Fernando Chavarri harán posible que esta retransmisión llegue a vuestros hogares. En la locución, Betty Margetti. Os recordamos que esta es la audiencia número 28 en lo que va de 2020. Y desde el inicio, la número 320. Recordemos ahora, mientras se lee en diferentes lenguas, siete, ocho lenguas, escucharemos esta mañana aquí en el Palacio Apostólico, el italiano, por supuesto, la lengua madre, luego francés, inglés, alemán, español, árabe, portugués y polaco. Serán las lenguas que se escucharán esta mañana. Mientras se lee un pasaje del Evangelio, que será el que, digamos, luego inspire a toda la catequesis que desarrollará el Papa Francisco. En la audiencia del día 19, el último miércoles, el Papa afirmó que la opción preferencial por los pobres es un criterio clave de autenticidad cristiana. Una exigencia ético-social que proviene del amor de Dios, que impulsa a pensar y a diseñar una economía nueva. Escuchemos ahora, veremos en lengua alemana, si no me equivoco. Sí, en lengua alemana, este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles. El Papa ha dicho que el día 19, que la pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y se preguntaba cómo sanar el mundo después de esta crisis sanitaria. Y destacó que el virus, si bien no hace excepciones entre las personas, ha encontrado en su camino desbastador grandes desigualdades y discriminación. Y no solo eso, las ha aumentado. Escuchemos, antes de proseguir con la síntesis de la catequesis pasada, al relator de lengua española que nos le era este... Lectura de los Hechos de los Apóstoles En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común, y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Tener presente este pasaje de los Hechos de los Apóstoles porque será clave en la catequesis de hoy. El Santo Padre reconoce que la respuesta a la pandemia debe ser doble. Por un lado, es indispensable encontrar la cura para un virus pequeño, pero terrible, que pone de rodillas a todo el mundo. Y por otro, dice, tenemos que curar un gran virus, el de la injusticia social, de la desigualdad de oportunidades, de la marginación y de la falta de protección de los más débiles. Y ahí el Papa apeló a la exhortación apostólica Bacheli Gaudium, donde afirma que en esta doble respuesta de sanación hay una elección que no puede faltar, la opción preferencial por los pobres. Esto no es una opción política, tampoco es una opción ideológica, una opción de partido, no. La opción preferencial por los pobres está en el corazón del Evangelio. Y lo ha resaltado para que nos quedara claro esta afirmación. En el reino de Dios los pobres son bienaventurados, dice el Papa. Jesús estaba en medio de los enfermos, los pobres y los excluidos, mostrándoles el misericordioso amor de Dios. Los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, a los pequeños, a los enfermos y a los presos, a los excluidos y a los olvidados, a quienes están privados de alimento y ropa. Este es un criterio clave de autenticidad cristiana. No siendo una tarea para pocos, sino que esta, decía el Papa Francisco, es la misión de toda la Iglesia. Pues más cosas ha dicho, pero escuchemos hoy... Ah, nos queda todavía... Nos queda una traducción. Podemos avanzar todavía sobre la catequesis pasada. Había algo que el Papa dijo al final en la relación a la economía, que se puede hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no de asistencialismo. La opción preferencial por los pobres, esta exigencia ética o social que proviene del amor de Dios, nos da el impulso a pensar, a diseñar una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro. Pues dicho esto, el Papa da comienzo a la catequesis de hoy. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Delante de la pandemia y sus consecuencias sociales, muchos corren el riesgo de perder la esperanza. En este tiempo de incertidumbre y de angustia, invito a todos a acoger el don de la esperanza que viene de Cristo. Es Él el que nos ayuda a navegar en las aguas turbulentas de la enfermedad, de la muerte y de la injusticia, que no tienen la última palabra sobre nuestro destino final. La pandemia ha puesto de relieve y ha agravado los problemas sociales, sobre todo la desigualdad. Algunos pueden trabajar desde casa, mientras que para muchos otros esto es imposible. Algunos niños, a pesar de las dificultades, pueden seguir recibiendo una educación escolar, mientras que para otros muchísimos esta se ha interrumpido bruscamente. Algunas naciones poderosas pueden emitir moneda para afrontar la emergencia, mientras que para otras esto significaría hipotecar el futuro. Estos síntomas de desigualdad revelan una enfermedad social. Es un virus que viene de una economía enferma. Y tenemos que decirlo sencillamente. La economía está enferma. Se enfermó. Está enferma. Es el fruto de un crecimiento económico injusto. Esta es la enfermedad. Fruto de un crecimiento económico injusto que prescinde de los valores humanos fundamentales. En el mundo de hoy, unos pocos muy ricos poseen más que todo el resto de la humanidad. Y repito esto porque nos hará pensar pocos ricos, muy ricos, un grupito, poseen más que todo el resto de la humanidad. Esto es estadística pura. Es una injusticia que clama al cielo. Y al mismo tiempo, este modelo económico es indiferente a los daños infligidos a la casa común. No se cuida de la casa común. Estamos cerca de superar muchos de los límites de nuestro maravilloso planeta, con consecuencias graves e irreversibles. De la pérdida de la biodiversidad y del cambio climático hasta el aumento del nivel de los mares y a la destrucción de los bosques tropicales. la desigualdad social y el degrado ambiental van de la mano. Y tienen la misma raíz, la del pecado de querer poseer, de querer dominar a los hermanos y las hermanas, de querer poseer y dominar la naturaleza. Y el mismo Dios. Pero esto no es el diseño de la creación. Al comienzo, Dios confió a la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos. Dios nos ha pedido dominar la tierra en su nombre, cultivándola y cuidándola como un jardín, el jardín de todos. Mientras labrar significa cultivar, arar o trabajar, cuidar significa proteger y preservar. Y preservar. Pero atención, no interpretar esto como una carta blanca para hacer de la tierra lo que uno quiere. No. Existe una relación de reciprocidad responsable entre nosotros y la naturaleza. Una relación de reciprocidad responsable entre nosotros y la naturaleza. Recibimos de la creación y damos a nuestra vez. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero tiene también el deber de protegerla. Las dos cosas. De hecho, la tierra nos precede y nos ha sido dada. Ha sido dada por Dios a toda la humanidad. Y por lo tanto, es nuestro deber hacer que sus frutos lleguen a todos, no solo a algunos. Y este es un elemento clave de nuestra relación con los bienes terrenos. Como recordaban los padres del Concilio Vaticano II, ellos decían, el hombre, al usarlos, no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes. En el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. De hecho, la propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros. Nosotros somos administratores de los bienes, no patrones. Administradores. Sí, el bien es mío, sí, es tuyo, pero para administrarlo, no para tenerlo egoístamente para ti. Para asegurar que lo que poseemos lleve valor a la comunidad, la autoridad política tiene el derecho y el deber de regular en función del derecho legítimo de propiedad y del bien común. La subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes es una regla de oro del comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Las propiedades y el dinero son instrumentos que pueden servir al desarrollo, pero los transformamos fácilmente en fines, ya sean individuales o colectivos. Y cuando esto sucede, se socavan los valores humanos esenciales. El homo sapiens se deforma y se convierte en una especie de homo economicus, en el sentido peor, una especie de homo individualista, calculador, dominador. nos olvidamos de que siendo a imagen y semejanza de Dios, somos seres sociales, creativos y solidarios, con una inmensa capacidad de amar. nos olvidamos a menudo de esto. De hecho, somos los seres más cooperativos entre todas las especies y florecemos en comunidad, como se ve bien en la experiencia de los santos. Hay un dicho español que me ha inspirado esta frase. Dice así, florecemos en raza. Florecemos en comunidad, como se ve en la experiencia de los santos. Cuando la obsesión por poseer y dominar excluye a millones de personas de los bienes primarios, cuando la desigualdad económica y tecnológica es tal que lacera el tejido social y cuando la dependencia de un progreso material ilimitado amenaza a la casa común, entonces no podemos quedarnos mirando. No, esto es desolador. No podemos quedarnos mirando. Con la mirada fija en Jesús y con la certeza de que su amor obra a través de la comunidad de sus discípulos, tenemos que actuar todos juntos en la esperanza de generar algo diferente y mejor. La esperanza cristiana enraizada en Dios es nuestra ancla. Ella sostiene la voluntad de compartir, reforzando nuestra misión como discípulos de Cristo, que ha compartido todo con nosotros. Y esto lo entendieron las primeras comunidades cristianas, que como nosotros vivieron tiempos difíciles, conscientes de formar un solo corazón y una sola alma. Ponían todos sus bienes en común, dando testimonio a la gracia abundante de Cristo sobre ellos. Estamos viviendo una crisis. La pandemia nos ha puesto a todos en crisis. Pero recordad, de una crisis no se sale igual. O salimos mejor o salimos peor. Esta es nuestra opción. Después de la crisis continuaremos con este sistema económico de injusticia social y de desprecio para el cuidado de la creación de la casa común. Pensemos un poco. Que las comunidades cristianas del siglo XXI puedan recuperar esta realidad. El cuidado de la creación y la justicia social. Van juntas, ¿eh? Dando así testimonio de la resurrección del Señor. Si cuidamos los bienes que el Creador nos da, si ponemos en común lo que poseemos de forma que a nadie le falte, entonces realmente podremos inspirar esperanza para regenerar un mundo más sano y más justo. Para terminar, pensemos en los niños. Leed las estadísticas. ¿Cuántos niños hoy mueren de hambre? Por una mala distribución de las riquezas. Por un sistema económico, como he dicho antes. ¿Y cuántos niños hoy no tienen derecho a la educación por el mismo motivo? Que sea esta imagen la de los niños necesitados por hambre y por falta de educación que nos ayude a comprender que después de esta crisis tenemos que salir mejores. Gracias. Pues... una catequesis en la que el Papa, como en los mejores momentos en la Plaza de San Pedro, nos ha puesto a pensar. de nuevo el Papa habla de la pandemia, de cómo salir de esta pandemia, que se puede salir mejor o peor y que depende de nosotros. Porque dice que la pandemia actual ha puesto de relieve y ha agravado problemas que ya existían, creando unas brechas sociales mucho más amplias que las que había antes de la pandemia. la pandemia. Entonces, muchas personas ante esto pierden la esperanza porque hay una desigualdad social muy grande. El modelo económico dice que ha infligido un daño tan grande a la casa común, a la creación, por querer poseer y dominar a los demás, dominar a la creación, dominar hasta el mismo Dios, ha dicho el Papa. pero tenemos que recordar, añadido, que Dios nos dio la tierra a todos, no a unos pocos que tienen la mayoría del dinero, a unos pocos ricos, muy ricos, decía el Papa. Somos administradores de los bienes, no propietarios, patrones. pero decía que a pesar de todo, el Homo Sapiens es solidario. Y ahí ha puesto un ejemplo, pues, el Papa decía en un momento que hace referencia a un dicho español que dice que florecemos en comunidad como se ve bien en la experiencia de los santos. esto lo ha dicho él luego, primero en italiano y luego lo ha querido decir en español. Pues ahora escuchemos al Papa que saluda a los peregrinos de lengua francesa francesa. Fáuxico que en nuestra comunidad cristiana habíamos cura de los bienes que nos da el Creador y que condivide lo que poseemos de modo que a nadie se manque lo necesario. Daremos así buena testimonianza del Señor del Resort. Dios me bendiga. El Santo Padre les ha dicho saludo cordialmente a las personas de lengua francesa. Deseo que nuestras comunidades cristianas tengan el cuidado de los bienes que nos da el Creador y compartan lo que poseen de manera que a ninguno le falte lo necesario. Así daremos un buen testimonio del Señor resucitado. Que Dios os bendiga y después de la lengua francesa pasamos a la lengua inglesa. Nos queda el alemán y luego la síntesis de la catequesis en lengua española hecha por el mismo Papa. Aprovechamos estos pocos momentos para contaros más que para contaros para recordaros porque sé que muchos seguís al Santo Padre también los domingos cuando reza el ángel en la plaza de San Pedro. Pues este domingo 23 solo recordaros lo que he dicho al comentar el Evangelio del domingo pues de San Mateo que presenta el momento en el que Pedro profesa su fe en el Señor como Mesías e Hijo de Dios. Y el Papa comenzó explicando que el mismo Jesús provoca esta confesión mediante un camino de educación de su fe. Que comienza con una pregunta dirigida a los apóstoles. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Señor los toca directamente. ¿Quién dice que soy yo? De manera que cada uno de los interpelados es llamado a involucrarse manifestando el motivo por el que sigue a Cristo lo que incluye la legitimidad de cierta vacilación. Pero Pedro les quita la vergüenza porque con ímpetu declara tú eres el Cristo el Hijo del Dios vivo. Y el Santo Padre prosiguió explicando que esta respuesta tan luminosa es fruto de una gracia especial de Dios tal como el mismo Jesús lo confirma al decirle no te ha revelado esto la carne ni la sangre sino mi Padre que está en los cielos. y Jesús le responde en torno solemne tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella afirmación con la cual el Señor hace entender a Simón el sentido del nuevo nombre que le ha dado Pedro la fe que acaba de manifestar es la piedra inquebrantable sobre la cual el Hijo de Dios quiere construir su iglesia es decir su comunidad. Saludo cordialmente y pellegrinos de lengua inglesa mientras el estate vuelve a la fin auguro que estos días de reposo porten a todos paz y serenidad sobre vos y sobre vuestras familias invoco la gloria y la paz de Cristo Dios los bendiga pasamos a la lengua alemana y aquí mientras os comentamos la sorpresa de una llamada del Papa Francisco a Cabo Delgado sabéis dónde está en Mozambique y lo hemos conocido cuando el Papa ha hecho la visita a Madagascar a Mozambique cuando ha hecho el año pasado esta visita a África pues el obispo de Pemba en Mozambique Monseñor Fernando Lisboa cuenta de la inesperada llamada telefónica que recibió del Papa Francisco el miércoles pasado por la mañana no sabemos si antes o después de la audiencia y él dice recibí una llamada del Papa que me dio mucho consuelo y tranquilidad expresó su cercanía a la gente de la región de Cabo Delgado y el Santo Padre dijo que sigue los acontecimientos de nuestra provincia con gran preocupación y que reza constantemente por nosotros también me dijo que si hay algo más que pueda hacer no debemos dudar en preguntarle le expresé mi profundo agradecimiento por el gesto de la llamada telefónica y le dije lo agradecido que estamos cuando el domingo de Pascua el 12 de abril rezó por Cabo Delgado durante la bendición Urbi et Orbi su referencia a la crisis humanitaria en nuestra provincia hizo que otras personas se enteraran de nuestra situación y muchas personas tanto locales como de fuera están empezando a colaborar le dije Santo Padre ha puesto a Cabo Delgado en el mapa del mundo y él dijo simplemente comentó en italiano que hermoso que hermoso el obispo añadió que al final Papa Francisco recordó su visita a Bozambique hace un año y lo difícil que era ya entonces la situación en Cabo Delgado me animó a contactar con el cardenal Cerny del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede para que me ayudara en el frente de la asistencia humanitaria desde 2017 la provincia de Mozambique se ha visto sacudida por ataques mortales perpetrados por grupos armados cuyas operaciones son cada vez más sofisticadas y constituyen una fuente de preocupación para los estados vecinos en particular Tanzania los ataques en Cabo Delgado han creado un clima de terror en toda la región causando víctimas y miles de personas desplazadas pero incluso antes de que se descubrieran las reservas de gas y de la presencia yihadista Cabo Delgado ya experimentaba dificultades de este sistema debido al alto nivel de pobreza y de excursión social riten rivolgo un cordial saludo a mis hermanos y a las hermanas de lengua tedesca Tratemos de superar el individualismo de este tiempo. Muchas personas pobres, enfermas y abandonadas tienen necesidad de nosotros. El Espíritu Santo os llene de su caridad y de su alegría. Y así ha pasado también la lengua alemana. Pues es el relator español quien le cuenta al Papa lo que sucede con los españoles. Los españoles de lengua española conectados a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia actual ha puesto de relieve y ha agravado algunos problemas ya existentes, especialmente la brecha entre las clases sociales. Esto hace que muchas personas corran el peligro de perder la esperanza. La desigualdad que se vive revela una enfermedad social, un virus que proviene de una economía enferma, fruto de un crecimiento económico que ignora los valores humanos fundamentales. El modelo económico se muestra indiferente ante el daño infligido a la casa común. Es el pecado de querer poseer y dominar a los demás, a la naturaleza e incluso al mismo Dios. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos dio a la tierra a todos para que la cuidáramos y la cultiváramos. Nosotros somos administradores de lo que el Señor nos ha otorgado y estamos llamados a asegurar que sus frutos lleguen a todos, no solo a unos pocos. Sin embargo, observamos que el Homo sapiens, llamado a ser solidario, se deforma y se convierte en una especie de Homo economicus, que busca su propio interés de forma individualista. Con la mirada fija en Jesús y unidos como comunidad, necesitamos actuar todos juntos con la esperanza de generar algo diferente y mejor. La esperanza cristiana arraigada en Dios es nuestra ancla. Así lo entendieron y practicaron las primeras comunidades cristianas que, viviendo también tiempos difíciles, se sostenían recíprocamente y ponían todo en común. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. En estos momentos de pandemia que aflige al mundo entero, los animo a acoger el don de la esperanza que viene de Dios. Cristo, Señor de la historia, nos ayuda a navegar por las tumultuosas aguas que nos toca atravesar. De la enfermedad, de la muerte, de la injusticia. Y a navegar siempre con la mirada fija en Él. Que Dios lo bendiga. Pues hasta aquí nuestra transmisión. Agradecemos a nuestros compañeros, Eduardo López, Alfonso Álvarez y Fernando Chavarri, en el control técnico. Yo soy Betty Marquetti y les pedimos que sigan con nuestra programación. Buenos días. Comunicación social, testemunho a vossa santidad, sentimientos.